En Cámara de Seguridad quedó grabado el accionar de dos presuntos sicarios, quienes dieron muerte a una mujer en la tarde de este jueves, la cual se movilizaba en un mototaxi sobre la avenida Quebrada Seca. Pese a que las primeras versiones indicaron que se trató de un hurto, las autoridades indicaron que fue un ajuste de cuentas. La víctima, identificada como Blanca Flor Galeano Herraño, de 46 años, conocida como alias Blanca y quien, según la policía, era expendedora de estupefacientes en el barrio San Martín y el municipio de Girón. Además, se conoció que la mujer era cónyuge de alias Coca-Cola, por lo que se presume que el sicariato estaría relacionado con un ajuste de cuentas. Según algunos testigos, los disparos asustaron al conductor de la moto y la mujer cayó al pavimento, recibiendo allí nueve disparos con arma de fuego, perdiendo la vida en el lugar, mientras los victimarios huyeron.